Nicanor León Cotallo nos invita otra vez a pensar con su último libro, un texto en el que muestra y demuestra, como diría, uno de sus amigos. Ahora pone el ojo sobre Iliana Ross Letinen. La primera pregunta es, ¿por qué? Iliana Ross, porque entre ese grupo, entre esa jefatura ultraderechista, ella, en mi opinión, que la he seguido desde hace muchos años, constituye una de las principales figuras, si no la principal, entre otras razones, por los cargos que ella ha ocupado en el Congreso de los Estados Unidos, donde fue, por ejemplo, jefa del Comité de Relaciones Exteriores. Íntima de los Bush y aupada también por el lobby israelí, Iliana Ross Letinen es una de las caras más reaccionarias y delirantes de la ultraderecha anticubana. Los ejemplos sobran. Iliana le llega a enviar una carta a Hillary Clinton, increpándola, porque Hillary Clinton autorizó la entrada de la convenita a Estados Unidos. Le alega que estos niños fueron allí a exhibir una obra teatral infantil, que es un homenaje a quienes ella llama espías, y que eso podía promover la existencia de esos espías y de otros en Estados Unidos. Por lo tanto, la visita de la convenita constituyó una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Antes de comenzar el diálogo con Nicanor, uno se cree conocedor del tema, pero no. Este investigador sabe sorprender desempolvando viejos detalles. En el año 1990 anuncian la posibilidad de que Mandela visite ocho territorios de los Estados Unidos. O sea, gran simpatía por él, etc. Y desde que anuncian esa posibilidad, Iliana Ross-Littinen montó una campaña feroz, nada menos que contra Mandela, que es una figura venerada en casi todo el planeta. Y entonces, bueno, alegaba el pretexto que ella expone, la retrata de pie a cabeza. Alega que no se debía invitar a Mandela y suspender esa invitación, porque Mandela se abrazó con Yacela Lafat, porque Mandela tenía estrechas relaciones con Fidel Castro, y porque Cuba, vale la pena oír esto, porque Cuba prestó su territorio para el entrenamiento de las fuerzas antirracistas de Mandela contra la Sudáfrica de la Bajaí. Pero no solo contra Cuba, la congresista ha sido también enemiga feroz de los procesos revolucionarios en América Latina. Caen los velos Iliana Ross-Littinen, el último regalo de Nicanor León Cotallo, y una lectura obligada para interpretar capítulos muy tristes de la historia de Cuba. Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.